Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañeros, invito a charlados! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. De la Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. ¡CCC Noticias! Canal 13, Compañía de Circuitos Cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. ¡CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados! ¡Felicitaciones! El premio ATVC es para CCC Noticias, Compañía de Circuitos Cerrados. Rosana Chala, Ministra de Salud. En Tucumán no hubo vacunación VIP. Silvia Elías de Pérez, Senadora Nacional Unión Cívica Radical. El Senado pedirá informes y seguimiento de vacunaciones. Inicio de clases, nueva movilización el miércoles. Organizaciones docentes marcharán a casa de gobierno. Patricia Bullrich, presidente del PRO, dijo que el partido buscará gobernar Tucumán en 2023. Luis Medina Ruiz, secretario ejecutivo del Sistema Provincial de Salud. El miércoles iniciará la vacunación en el interior. Mariano Campero, intendente de Yerbabuena, dijo que los radares ayudarán a concientizar conductores. Emiliano Vargas Aignás, concejal capitalino, partido justicialista. Analizan el presupuesto municipal 2021. Eduardo Verón Guerra, concejal capitalino, Fuerza Republicana. El presupuesto municipal debe priorizar salud y seguridad. Ema Paulini, damnificada. El miércoles finalizaría el juicio contra el empresario Grandi. Aseguró la ministra de salud de la provincia que en Tucumán no hubo vacuna de favor para nadie. No, en Tucumán tenemos una planificación, una coordinación, una transparencia en todo lo que es la vacunación. No la única funcionaria que se vacunó soy yo y algún secretario, los secretarios de salud de todos, de todos los municipios y de capital. Pero en realidad lo que nosotros queremos decir que esto tiene que ver, la estrategia que nosotros hemos planteado es conseguir la mayor cantidad de vacunas, vacunar a todos nuestros adultos mayores lo más prontamente posible, poder cuidar la cadena de frío y no que se pierda vacunas por una negligencia, por ejemplo. Así que nosotros estamos trabajando y planificando esto desde hace mucho tiempo. No, el gobernador no recibió la vacuna, el vicegobernador tampoco, no tengo conocimiento de ningún ministro, ningún legislador. A menos que tenga más de 70 años, cumpla los requisitos, haya sacado un turno y se haya ido al 107 a vacunar, que desconozco si habrá alguno con funciones, que haya hecho la lógica y la normativa que hacemos todos. ¿Todas las vacunas las han manejado ustedes desde el ministerio? Todas las vacunas han sido distribuidas en cada uno de los nodos. Nosotros no nos quedamos con ninguna vacuna en el depósito, quiero aclarar eso. Nosotros hemos recibido 40.400 vacunas entre el primero y segundo componente de dosis de vacuna Sputnik, de las cuales al día viernes estaban colocadas 31.400 dosis. Eso significa el 77,7% de las dosis, que hasta el miércoles este se van a completar el 100% de las Sputnik. Mientras que las 12.500, hoy día dijimos a qué municipio le corresponde cada cantidad y la suma de los municipios, que son 12.000, más 3.000 que quedan para los mayores de 70 años en capital, más 2.500 que quedan en salud, más 1.000 para seguridad y 1.000 para geriátrico. Nosotros en 48 horas tenemos distribuidas todas las vacunas, tanto con la primera tanda de Sputnik como esta, que va a ser la vacuna AstraZeneca. Es decir, todas nuestras vacunas están distribuidas en los nodos que corresponden. La senadora nacional Silvia Lías de Pérez opinó respecto al caso conocido como vacunaciones VIP y adelantó que se realizarán pedidos de informes y seguimientos de vacunaciones para detectar y evitar casos similares en el resto del país. Es una vergüenza que un presidente nos convoque a la solidaridad, nos llame a la equidad, hable de todas estas cosas y lo que haga es montar un sistema paralelo para que tengan el tema de las vacunas solamente los amigos y los privilegiados. Estas cosas nosotros no las vamos a tolerar cuando nuestros médicos todavía no están todo, el personal de la salud vacunado, no están vacunados nuestros docentes y tienen que empezar las clases. Entonces lo que hemos hecho en el Senado de la Nación es pedir la interpelación del jefe de gabinete, es pedir también que nos mande la ministra el listado de las personas que se han vacunado y además que se forme una bicameral para que de aquí en más se haga el seguimiento de a quién se le entrega vacuna. Es increíble lo que pasa en nuestro país, pero lamentablemente acá este es el país de los privilegios y de los amigos y esto se tiene que terminar. Para mí esto ha sido tan fuerte como los bolsos de López, a donde hablábamos de corrupción, pero hemos tenido que ver los bolsos voladores llenos de plata. Bueno, ahora acá es exactamente lo mismo. También hemos hecho una serie de pedidos para que veamos qué es lo que está pasando en el contexto provincial. La responsabilidad del gobierno es total, es máxima. Esto no se trata de un ministro u otro, se trata de una política de Estado y acá lo que ha fallado es la política de Estado. Han confirmado que al menos 24 organizaciones docentes se movilizarán este miércoles a Casa de Gobierno. Estamos acá frente a la Casa de Gobierno esperando la respuesta a un pedido de audiencia y también tratando la próxima marcha que vamos a realizar el día miércoles junto a la mesa coordinadora compuesta por más de 24 agrupaciones docentes y sindicatos de Tucumán. La primera marcha fueron alrededor de 5.000 docentes y hoy, perdón, el miércoles, además hacemos un paro en el inicio de las actividades y estamos trabajando, ya hay confirmado más de 5.000 docentes y esperamos muchísimos más. El lunes está anunciado el gobierno que comienzan las clases. ¿Va a ser así en las escuelas? Nosotros después de esta marcha vamos a hacer el análisis con los docentes porque sí tenemos la representatividad y vamos a analizar con los compañeros y si no hay respuesta no va a haber clase. Es sabido de que el Frente Gremial ha perdido legitimidad al no tener el consenso ni siquiera el respeto ya de las bases. Entonces es un acuerdo de parte funcional al gobierno en el cual los docentes no nos sentimos representados por ellos ya. ¿Están dadas las condiciones para que se inicien las clases el lunes? No, para nada. Estamos viendo cómo se llevan adelante en forma improvisada la puesta en condiciones de los edificios y realmente no responden a las necesidades. El tema salarial está muy difícil, entonces nos deben aproximadamente un 20% del año pasado y eso el gobierno no lo está considerando. En el Teatro Municipal Rosita Ávila, Patricia Bullrich presentó su libro Guerra sin Cuartel, habló sobre la inseguridad en la provincia y en el país y dijo que el objetivo del PRO es gobernar en Tucumán y en el país en 2023. Y luego, bueno, hicimos una serie de visitas de carácter político con los intendentes de Yerba Buena y de Concepción, con el intendente de San Miguel de Tucumán, su mujer diputada nacional. Estuvimos también con la senadora Silvia Elías de Pérez. El ritmo que nosotros traíamos en la lucha contra el narcotráfico, que es central para los cambios en seguridad, porque es lo que genera los focos más conflictivos. Creemos que no se ha seguido, que se ha dejado de lado esa constancia que habíamos tenido nosotros en desarmar los clanes, las familias vinculadas al narcotráfico, al microtráfico. Eso sin duda que va a traer más inseguridad y por algo es la preocupación más importante que hoy tienen los tucumanos. Nosotros creemos que Tucumán está en un retroceso institucional muy profundo. Vemos que Tucumán está, digamos, con un sistema político casi unipersonal en el que las instituciones están reducidas al poder ejecutivo y hay problemas con la justicia. Nosotros hemos discutido mucho la necesidad de recuperar Tucumán y nuestro objetivo, y nos vamos a poner la meta, de que Juntos por el Cambio gobierne Tucumán en el 2023. El miércoles comenzará la vacunación a mayores de 70 años en el interior de la provincia. ¿Qué pasa tras la distribución de las 19.500 dosis que llegaron este fin de semana? Sabemos que han llegado el sábado 19.500 vacunas, primeras dosis, y ya hoy están siendo distribuidas para que el miércoles a las 9 de la mañana se reanude la vacunación en el interior. Se van a abrir 13 nodos en Concepción, Monteros, La Cocha, en Alberti, todo el interior de Tafiel Valle, en base a la cantidad de personas que tienen mayores de 70 años se van a distribuir entre 1.500, 1.000 o 500 vacunas por lugar. En base a eso, ya a partir de las cero horas de hoy, está ya disponible un link donde ustedes saben ya el mismo que el anterior, que es vacunartuc.gov.ar, para que las personas de cualquier parte de la provincia se inscriban, pongan el número de documento, y si están empadronados, seguramente van a aparecer un turno ya para el lugar donde tienen que vacunarse. ¿Qué tipo de vacunas son? ¿Cuáles son estas vacunas? La Covishield es la de AstraZeneca, de Oxford AstraZeneca, que es una vacuna muy utilizada en todo el mundo, con buena efectividad, son dos dosis, tiene una ventaja con respecto a la Sputnik, que es el hecho de que se conserva de 2 a 8 grados, en una heladera común, que viene en frasco multidosis, cada frasquito, ampolla tiene 10 dosis. El intendente de Yerbabuena, Mariano Campero, dijo que los radares para detección de velocidad de vehículos que se usan en el municipio desde el viernes, ayudarán en el objetivo de concientizar a los conductores de Yerbabuena. Como venimos diciendo, es un elemento más para generar prevención, no se busca para nada generar multa, ni mucho menos, sino concientizar a la población de un tema tan importante como es el de los accidentes viales, siendo que nuestra provincia es uno de los que más accidentes tiene en el país, así que realmente tenemos que hacer una campaña, y la estamos llevando adelante, de educación vial, y entendemos que el uso de los controles, o sea, llevar adelante los controles, como así también el uso de estos elementos, nos permiten de alguna manera generar la conciencia e ir educando para que entre todos colaboremos a mejorar el tránsito y evitar accidentes que, bueno, no terminan siendo lamentables como el que tuvimos hace pocos días en nuestra ciudad. En las próximas semanas vamos a incorporar cámaras, lo cual también nos va a permitir llegar, ver, digamos, en el sistema y llegar rápido ante picada o situaciones que necesiten o requieran de personal, digamos, directamente. El gran desafío es generar la cultura de la educación vial, el respeto por el peatón, el respeto por las normas de tránsito, indudablemente ante los penales se generan multas, pero hoy en día el criterio es principalmente de generar conciencia y educación vial. En una etapa posterior seguramente vamos a cobrar multas, pero sobre todo hoy queremos apuntar a generar conciencia vial. En el Consejo Deliberante de la Capital ya se analiza el presupuesto 2021 que viene con un aumento del 22%. Bueno, estamos en un periodo extraordinario, ya nos hemos reunido el día 8 de febrero con la comisión. El presupuesto fue remitido el 6 de enero y a la comisión el 13 de enero. Es un presupuesto que se divide en dos partes, una para el Ejecutivo Municipal y otra para el Consejo Deliberante. Casi 14.000 millones los recursos para el municipio y casi 800 millones para el Consejo Deliberante. El 8 de febrero hicimos la reunión con todos los concejales, entregamos copia para el estudio de los mismos y hoy, el día de hoy, nos estamos reuniendo para hacer una evaluación para ya sí el día 8 de marzo citar a los funcionarios de todas las áreas tanto a lo que corresponde a la Secretaría de Hacienda como a la Secretaría de Ingresos Municipales. La idea es de no mediar ninguna situación extraordinaria, estudiarlo hasta el 22 de este mes y llevarlo al recinto el 25 de marzo. Miren, la inflación del año pasado fue, rondó el 55%, mandaron un presupuesto, la verdad que bastante ajustado a medida, yo diría con una base inferior a la inflación, donde hay un 45% de ese presupuesto se va a destinar a sueldos. Lo que vi con agrado es que se aumenta la partida para obras públicas, así que ojalá que este año el Intendente Alfaro nos entregue una ciudad un poquito mejor en condiciones edilicias, que destine dinero, no lo he visto bien al presupuesto, pero que fundamentalmente, por ejemplo, destine dinero a dos cosas que son fundamentales, salud y seguridad. Salud, tenemos cerrada la asistencia pública desde el año 2018 y todavía no hay ni siquiera visos de que empiecen esa obra. Es necesario que el municipio recupere un edificio, como es la asistencia pública, donde los vecinos tenían por lo menos la emergencia solucionada. Había un observatorio de la mujer con mamógrafos, con un montón de estudios que hoy los ha perdido por no tener capacidad el edificio que alquilaron para prestar esos servicios. Los damnificados de la empresa Grandi siguen con atención en el juicio oral y público contra el empresario, al espera de saber qué pasará con las otras 200 causas abiertas contra el propietario de la empresa. Nosotros, como damnificados de la empresa constructora César Grandi, cuyo representante es Miguel de la Cruz Grandi, estamos siguiendo el juicio que se lleva a cabo por el derrumbe de una pared de un vecino en una de las obras que él estaba construyendo. Y bueno, en este juicio quedó claramente en evidencia que Miguel de la Cruz no tiene dignidad, quiere echarle toda la culpa a la municipalidad, al mal tiempo que atrasó y que provocó ese derrumbe, cuando en realidad sabemos que todas las responsabilidades de la empresa constructora. Pero quedó en evidencia la clara deficiencia que tenía la obra. Eso fue declarado por los peritos, no lo decimos nosotras, que somos simplemente damnificados. En mi caso yo compré en ese edificio que estaba en construcción, así como varios de las personas que conozco, que hemos comprado y hemos pagado la totalidad de los departamentos, y que obviamente al no continuar la obra no nos han entregado. En los juicios hay 190 civiles y 12 juicios penales efectivamente en causa, ya iniciados. Pero los damnificados sí, son 1.200 familias. Ante la posibilidad de la vuelta a la actividad de los cines, Roberto Abdenur, dueño del Cine Atlas, comentó que las salas ya están listas para el retorno. Adelantó que los protocolos de higiene y salud serían similares a los de los teatros y que esperan que los estrenos de películas se normalicen para finales de marzo. Es una excelente y esperada noticia de que la red Luz Verde para poder reiniciar. Esto es un año de parate, un año durísimo, en el cual la empresa quedó en una situación muy comprometida, y bueno, esperamos como te digo, el minuto y el segundo para poder reiniciar. Están prácticamente todos listos, porque ya viste que fueron tantas iras y vueltas durante este año que terminó, que nos dijeron que se abrían, que no, que se abrían, que no, y así, que se fueron acondicionando. Pero bueno, no obstante eso de que esta tarde, por el momento, la situación es muy difícil, y es que nosotros, si en caso de reabrir, estamos abriendo únicamente por el momento la sala de calle 24 de septiembre. Vamos a ir de poco, tuvimos más la experiencia en termas que en diciembre nos habilitaron, tuvimos que cerrar definitivamente, y bueno, no esperemos que nos suceda en Tucumán, hay algo similar, hay películas de estrenos, hay películas para abrir con estrenos, pero son estrenos gravitantes, y cárcel no son títulos muy importantes, porque lo que es capital y en Buenos Aires todavía está cerrado, se abrían en marzo también, entonces ese va a ser el golpe de gracia para la situación, compren las películas y es un abrimo de estrenos más importantes, que bueno, a mediados de marzo, fin de marzo, ya hay programación de periodos más importantes, pero por el momento, bueno, son películas chicas, y después, en recomilla, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, nueva semana de entrenamiento de San Martín, la número 4 en esta pretemporada, y se vienen los amistosos, porque mañana el equipo de la dupla Orsi Gómez estará viajando a Santiago del Estero para enfrentar a la Reserva de Central Córdoba en un par de cotejos, a jugarse desde las 18 y 30. Hoy el entrenamiento se realizó en horas de la tarde en el complejo Natalio Mirkin, y seguramente estarán delineándose los últimos detalles de toda la delegación que estará viajando mañana, seguramente pasadito el mediodía para este primer amistoso. Con la ilusión de siempre, de todas las temporadas que arrancamos, y con un único objetivo, ¿no?, que es ascender. Nacho Arce y vos, Diarte, por ahí, bueno, los jugadores que tienen más recorrido acá en el club, ¿no?, recibiendo a los nuevos. Sí, como siempre, como siempre, así que, bueno, la verdad que se está armando un lindo grupo, y, bueno, como todos los años, preparándonos para lo que viene, y para ser protagonista, ¿no?, como lo tiene que ser San Martín. ¿Cómo ves el campeonato que viene, un San Martín que va a estar obligado ante la mirada de todos? Sí, como te dije recién, San Martín siempre está obligado, y para eso nos estamos preparando. Va a ser un torneo duro, largo, pero, bueno, nos vamos a preparar para eso. En lo personal, vos, Gonzalo, ¿cómo pinta el año? ¿Qué pensás? Bien, bien, como te dije recién, con los mismos objetivos de siempre, que cada vez que inicia una nueva temporada, con un objetivo claro y único, que es ascender y hace historia acá en el club, ¿no? ¿Vos ya recuperado, trabajando bien? Sí, sí, ya por suerte, lo mejor de la lesión es ya recuperado, así que, como te decía, con muchas ganas de hacer una buena pretemporada. Bueno, Juan, Borrón y cuenta nueva, miran el campeonato que viene, un nuevo equipo, nuevos compañeros, ah, quedó atrás lo pasado. Sí, sí, eso es lo que hablamos con todos los chicos, los técnicos, dejar lo que pasó atrás, y renovar las ilusiones, y nada, prepararnos para un torneo muy duro, y bueno, armar un gran grupo, que eso es muy importante también. ¿Miran el campeonato, o miran la Copa Argentina el primero de marzo? Sí, sí, ya nos estamos enfocando el primero de marzo, creo que tenemos una final, y nada, hay que prepararse para dejar de llegar a la mejor manera, y hacer una gran partida. Y vamos a ver a la reserva de Atlético Tucumán, enfrentando a la de Central Córdoba, victoria para el equipo de Martín Anastasios, por dos tantos contra cero, gran pase de bustos, mejor la definición de Sergio González, y el primer gol para los decanos, en este partido disputado en el complejo Ojo de Agua. Ahí llegó, con mucha decisión, el marcador lateral derecho, enganchó, desparramó al arquero, y definió con pierna izquierda para abrir el marcador en este cotejo, donde Atlético Tucumán se mostró superior a lo largo del partido. y va a tener esta definición. Primero, la jugada de la Méndola, que va a ensayar un disparo, le bloquean el remate, toma la pelota el número 5, Abel Bustos, y definió de esta manera, tremendo gol del volante central, para lo que fue la victoria de los decanos, por 2 a 0. Se vendrá la fecha número 3 en este torneo de reserva, el viernes, nuevamente como local, en Ojo de Agua, Atlético va a recibir al Club Atlético Huracán. Y estamos viendo un nuevo triunfo de Tucumán de Gimnasia, que tuvo una semana realmente brillante, ganó los 7 partidos que disputó, y se clasificó entre los mejores, para afrontar los octavos de final de esta Liga Nacional de Voleibol que va a arrancar mañana. Estamos viendo el triunfo del equipo tucumano sobre Ausonia de la provincia de San Juan por 3 a 0. Esto fue ayer. El día sábado, Tucumán de Gimnasia había derrotado a Municipalidad de La Matanza, provincia de Buenos Aires, también por 3 a 0, y se colocó primero en su grupo. Una vez conocido todos los detalles desde las ubicaciones finales, se armó el cuadro para los octavos de final de la ronda campeonato, donde Tucumán de Gimnasia enfrentará a Amu Boca del Calafate desde mañana a partir de las 19 horas, ya se enfrentaron y había ganado en su momento Tucumán de Gimnasia por 3 a 1, así que será su rival en octavos. Por su parte, Monteros Volei enfrentará a Libertad de San Jerónimo, provincia de Córdoba, también mañana, pero a partir de las 17. El voleibol argentino en esta Liga Nacional con buenos desempeños tucumanos. ¡Gracias! ¡Gracias!